Cierre del Tarahui Rock con el anfiteatro absolutamente repleto. Sí, la verdad que como pocas veces está el anfiteatro repleto, porque esto es un cálculo diferente al que se hace con el chamamé, porque en el chamamé están sentados, aquí está repleto absolutamente todo el espacio, con la gente parada, y la verdad que es impresionante, como realmente pocas veces está el anfiteatro, la presencia de Ciro sin dudas es la figura convocante y es lo que de alguna manera moviliza a esta cantidad de gente. Pero bueno, en este momento está sonando capanga, un éxito, la gente acompaña, fueron tres jornadas realmente muy importantes para nosotros, no solamente por la presencia de estos artistas, sino por el espacio que el gobierno de la provincia le da a las bandas jóvenes, a las bandas de la región, creo que eso tiene un valor impresionante, porque no estamos trayendo programas enlatados, ni espectáculos que ya vienen para toda la Argentina de manera repetitiva, sino que nosotros le damos espacio a los artistas locales y combinamos con la presencia de estos artistas nacionales. ¿Qué cantidad de público se estima en este momento? Bueno, ahora alrededor de 15.000 personas, anoche tuvimos unas 10.000, y el día domingo 8.000 personas, calculadas por Sadaig, ¿no? Sadaig da un número y nosotros le sumamos unas 1.000 personas, que son las que están acreditadas y los invitados especiales. Así que bueno, la verdad que un número realmente impresionante. Bueno, muchísima gente, muchos correntinos que pueden ver un espectáculo de primer nivel a un precio sumamente accesible, pero también se nota que hay mucho público de otras provincias, por lo cual esto es un evento claramente turístico. Sí, la verdad que esto aporta al turismo, creo que tiene muchos componentes para analizar, por un lado esta participación de artistas locales, la posibilidad de que cultura y turismo estén de alguna manera articulando acciones, esto mueve economía, que tiene que ver con el alojamiento, con comida, con remises, mueve de una manera muy especial, y también tenemos la televisación para toda la provincia, que la gente que no pudo venir lo puede ver, y además tenemos la posibilidad que a través de un programa especial de TN, con la presencia de su conductor, se pueda ver también dentro de dos semanas, y ahora con diferentes salidas a lo largo de toda la jornada. Después del éxito de la última fiesta del Chamamé, donde hubo mucho más de 100.000 personas en todas las noches, ahora llegando a las 40.000, 50.000 personas, se reinstala el análisis de cambiar las dimensiones y hacer refacciones para poder ampliar los espacios de este anfiteatro, y que pueda albergar tantos espectáculos muy demandados. Sí, sin duda esa es una deuda pendiente, nosotros hicimos, como ustedes saben, un concurso nacional de la que participó la Sociedad de Arquitectos de Corrientes, el gobierno de la provincia, a través de la Secretaría General y el Instituto de Cultura, y esto, bueno, hay un ganador, hay un proyecto que sin dudas va a transformar absolutamente el espacio, y va a albergar funciones, no solamente en determinados espectáculos puntuales, sino también un museo del Chamamé, salas comunitarias, de manera que el anfiteatro tenga vida a lo largo de todo el año. Bueno, hoy hay 15.000 personas y no cabe un solo alfiler más. Con la refacción que se tiene pensada, ¿cuántas personas entrarían aquí? Bueno, seguramente cerca de 20, porque son 15.000 sentadas, y calculamos un porcentaje de gente que como el día de hoy puede estar parada en los diferentes lugares. Pero, sin dudas, esta convocatoria habla del interés que tiene la gente por las diferentes propuestas artísticas que se desarrollan, no solamente aquí en el anfiteatro, sino también en el teatro, que fue un año de mucho éxito, y sin duda vamos a repetir esta experiencia de tanto público próximamente con la venida de José Carreras.